Incansables, no pararemos. Ser libres. Vestir como queramos. Vivir sin miedo. Sin violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Educación sin estereotipos. No ser maltratadas ni asesinadas. Sin discriminación en el trabajo. Decidir sobre nuestro cuerpo. Hablar alto. Reclamar nuestros derechos sin miedo. Seguir luchando juntas y juntos por los derechos de las mujeres. Incansables, no pararemos. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres. 9 de marzo.